Desde el próximo sábado se realizará una serie de muestras artísticas y culturales en torno a la magna conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Estado Soberano de Santander, en donde se conjugarán historia, identidad y tradición de la noble y bravilla raza comunera descendiente de los guanes y de símbolos como la hormiga culona, la cabra santandereana y el cañón del Chicamocho, además de las 87 razones para conocer el departamento con potencial turístico y artístico. Un festival que viene cargado con teatro, actos culturales, gastronomía y que iniciará este próximo 5 de mayo y hasta el 13 de mayo día, en donde el 13 de mayo celebramos el Día de la Santanderianidad. En el marco de esta celebración el reconocimiento del Gobierno Nacional a la Batalla de Pienta que se libró en el municipio de Charalá y que fue decisiva en los procesos de independencia y libertad de Colombia, junto a episodios históricos y de gran relevancia y trascendencia como la insurrección comunera. Tenemos un gran reto y es la firma de un pacto bicentenario. Este pacto bicentenario no solamente conlleva la celebración y el reconocimiento de momentos cruciales para la independencia de Colombia, como fue el 4 de agosto, que fue la Batalla del Pienta, antes de la independencia de nuestro país. Momentos importantes como la conmemoración del fusilamiento de Antonia Santos el 28 de julio, el 8 de mayo, que fue la primera victoria comunera que sin derramarse una gota de sangre y obviamente el grito de insurrección comunera que se da el 16 de marzo, que se han contemplado que durante este año vamos a tener esas celebraciones, esas conmemoraciones. A partir del próximo sábado 4 de mayo, los actos conmemorativos del Día de la Santanderianidad. A partir del próximo sábado 4 de mayo, los actos conmemorativos del Día de la Santanderianidad.